No quiero que vivan en la ignorancia acerca de los que ya han muerto. Hoy estamos celebrando la misa para pedir la gracia de una buena muerte. Espero que nadie se levante y se vaya. Pero vamos a hablar un poquito de esto porque el apóstol nos anima a que nos consolemos mutuamente con palabras de esperanza. La muerte es una realidad natural que tenemos que vivir todos. O sea, nos vamos a morir. El cuerpo se desgasta, se enferma y se termina. Lo que nosotros creemos es que el alma vive para siempre. Pero ¿cómo es esa realidad? La realidad, cuando el alma se separa del cuerpo, nosotros entendemos que se da este fenómeno de la muerte. ¿Y qué sucede ahí? Ahí hay un juicio particular para cada uno de nosotros. Nuestra alma se presenta delante de Dios. Es como un examen. Pero no se asusten porque ya conocemos el tema. ¿Han visto que cuando la señorita nos decía, saquen una hoja y prueba? Uy, Dios, que ir a preguntar. ¿Habré estudiado o no habré estudiado? Miren, para este examen ya tenemos el tema. Cuando nos presentemos en el juicio particular, es el mismo momento en que se separa el alma del cuerpo. El alma se va ante Dios y Dios le dice, hijo mío, ¿cuánto te has dejado amar por mí? Esta es la primera pregunta. Y después te va a decir, ¿y cómo has compartido ese amor que yo te he dado? O sea que el tema es el amor. Ya está. Habiendo hecho bien los deberes, pum, para arriba, nos vamos al cielo. ¿Y qué es el cielo? Es gozar eternamente de la presencia de Dios. En realidad nos quedamos cortos con estas palabras. San Pablo dice, lo que el ojo no vio y el oído no escuchó. Eso es lo que Dios tiene pensado para los que le aman. ¡Qué maravilla será eso! Lo que ningún ojo vio, ningún oído escuchó. Ahora, si has hecho bien los deberes, pero falta alguna que otra cosita, entonces no te desesperes porque vas a un lugar intermedio que se llama el purgatorio. Atiendan bien, porque había una feligresa mía que decía el purgatorio. Y ahí no quería ir ella porque ya le picaba todo, ¿no? No, no, no. Este se llama purgación. Es para purificación. Purgatorio. Purgatorio. Ustedes se ríen, pero uno escucha cada cosa por ahí y se cantan cada cosa en la iglesia. De eso vamos a hablar otro día. Bueno. En el purgatorio nos pegan una limpieza de esa cosa que falta purificar. Lo bueno es que el purgatorio tiene salida al cielo. Muy bien. Tiene salida al cielo solamente. Quédense tranquilos porque del purgatorio no se va al infierno. No hay pasada. ¿Quiénes van al infierno? Únicamente los que no pasan esta prueba del amor. Del amor recibido por Dios y el amor entregado a los demás. Que es un lugar donde Dios en su infinito amor, escuchen lo que les digo, y misericordia, ha hecho, es un estado más bien, donde Dios le permite estar a aquellos que no lo quieren ver. Son esos hijos que le dicen, papá, no te quiero ver más. Y lo rechazan. Y el amor de Dios es tan grande que Dios le permite ir a un lugar donde no lo vean. Donde no experimenten a Dios. Es todo mal sin mezcla de bien alguno. Pero ese lugar se va por elección. Es decir, porque yo en mi vida vivo de tal manera que hago un rechazo a Dios. Y por lo tanto Dios, que me ama tanto, me manda a un lugar donde Él no va a ir. Para que yo me quede cómodo, entre comillas, ¿no? Porque no hay ninguna comodidad en el infierno. En el infierno hay una pena de daño, se llama así, pena de daño y pena de sentido. Son dos penas. La pena de daño es el daño mayor. Es de saber que nunca jamás verás a Dios. Y los condenados lo saben. Dice que hay un péndulo grande como un reloj que dice, nunca, jamás. Nunca, jamás. Terrible, ¿no? Y no para nunca ese, ¿no? Porque no es acuerdo el reloj ese. Es eterno. Nunca, jamás mezcla de bien. Nada de Dios. Esa es una pena de daño. Y después la pena de sentido, que le llamamos así, para expresar también que el cuerpo, que lógicamente se separó del alma en el momento del juicio particular, el cuerpo también tiene que estar donde está el alma. Y aquí viene lo del juicio universal. Para que quede claro entonces, en el juicio particular, cada una de nuestras almas se va al lugar que le corresponde. Cielo, purgatorio, infierno. Pero como nosotros no somos ángeles, no solo tenemos alma, sino que además tenemos cuerpo, al cuerpo se lo llevan al cementerio. A otros, el cementerio es un lugar que se llama dormitorio. Es un dormir esperando la resurrección. Cuando suene la trompeta final, que dice la primera lectura de hoy, los muertos resucitarán incorruptibles. Todos vamos a resucitar. Esta es la otra noticia que les traigo. Todos resucitamos. Por eso en el credo nosotros decimos, creo en la resurrección de la carne. Ajá, ¿cuál? La carne, toda la carne resucita. La que está en el cementerio, la que está en el cinerario. Algunos que los han tirado por el parque de Palermo. Hay alguna que la han tirado por allá, por los montes tucumanos. A la gente la incinera, la quema y la tiran por todas partes. Eso está feo, ¿no? Ya enseguida hablo de eso. Pero no me quiero distraer. El tema era justamente esto de que cuando te morís, ¿qué pasa? Fuerte porque soy sordo. Ah, que todos resucitamos. Gracias. ¿Ve que la humilidad se hace entre todos? Entonces, todos vamos a resucitar. Hay un detalle que no tenemos en cuenta. Cuando suena la trompeta final, va a haber gente que no se murió. ¿Se han dado cuenta? Gente que va a estar viva. ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, todos van a sufrir una transformación que nosotros no podemos explicar. Es parte del misterio. Lo que sí sabemos es que primero resucitarán los que murieron con Cristo. ¿Qué va a suceder ahí? Es un acto de justicia de Dios que permite que el cuerpo de aquel que está en el cielo se regenere, o sea, se vuelva glorioso como Cristo resucitado y se una al alma. Allí donde el alma estaba gozando, va el cuerpo glorificado y comienza a gozar en cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque no somos ángeles, somos hombres. En justicia, nuestro cuerpo tiene que estar donde estaba nuestra alma. Por lo tanto, el juicio universal es la ratificación del juicio particular. En el juicio particular, el alma empieza a gozar o a sufrir, depende de dónde vaya. Y en el juicio universal, en justicia, corresponde que este cuerpo del salvado vaya a gozar con él en el cielo. Y también corresponde en justicia que este cuerpo del condenado, que eligió odiar a Dios, vaya al lugar donde no hay Dios, donde no está Dios. Cuando hablamos del lugar o estado, ¿sí? No es un lugar que queda en tal estación, sino es el estado, es un estado, porque estamos hablando de las postrimerías, de lo que vendrá. Y en mucho de esto es misterio. Lo que conocemos es lo que está revelado, lo que dice la palabra. Y de todo esto se hace una teología, una enseñanza, para que no vivamos como los que no tienen fe, dirá San Pablo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros? Contentos y alegres, porque ya sabemos que hay un juicio particular, que hay un juicio universal, premio o castigo, justamente fruto de la elección de vida. Una persona que ha elegido vivir de cara a Dios y amando al prójimo, no se va a condenar, va camino al cielo. Por eso tenemos que tener cara, la cara se le ve desde ahora a alguno, cara de condenado tienen alguno, ¿visto? ¿Por qué? Porque ese ya se está entrenando para el infierno y vos ya le ves la cara de condenado. En cambio el cristiano tiene cara alegre, porque sabe dónde va. Dios no lo va a traicionar en el último instante. ¿Por qué? Porque él elige seguir a Dios y si se cae, se sabe levantar. Por eso, si alguno peca, dice la palabra, abogado tenemos delante del padre. Si metemos la pata y pecamos, urgente nos levantamos con una confesión y volvemos al estado de gracia. El asunto es que el momento ese de la muerte, que nosotros ninguno lo conocemos, y mejor que no lo conozcamos, porque si no anda a saber las barbaridades que haríamos hasta el día antes o una hora antes, como hay muchos que han hecho esto, ¿no? Y no nos quejamos porque Dios es bueno con todo. Mire, hay gente que ha perseguido a la iglesia y le dejó dicho al hijo, cuando me veas catiteando, llámame a un cura para que me confiese. Eso es histórico. Tenemos lista de gente que ha hecho eso. ¿Y qué pasó? ¿Y llegó el cura? ¿Se confesó? ¿Se arrepintió? ¿Y tenemos que creer que Dios lo salvó? ¿Pero cómo? ¿Este que llegó al último le pagaba lo mismo que a mí? Y sí, ¿sabe por qué? Porque él es el dueño y él hace lo que quiere. ¿Y qué quiere Dios? Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Pero hay hombres que se obstinan y no quieren eso. Por eso el infierno da gloria a Dios. Porque es el respeto de Dios por la libertad del hombre que lo rechaza. El odio a Dios. ¿Cuánto amor tiene este padre que el odio del hombre no le afecta? Lo respeta. Está bien, hijo mío. Yo te amo. Pero si vos no querés amarme, anda a vivir allá donde yo no voy a ir nunca. Terrible, ¿no? Porque esa condenación se la elige desde aquí abajo. Entonces quería decirles algo sobre las cenizas y el cinerario. Esta es una muy buena práctica. Porque últimamente cuando empezaron a hacerse las cremaciones, siempre me pregunta la gente, ¿pero cómo? Antes la iglesia la prohibía y ¿cómo es que ahora la acepta? La iglesia prohibió en un tiempo la cremación porque había una corriente ideológica, los mazones, que se hacían cremar con firma y todo para negar la resurrección de la carne. Ellos decían, yo no creo en eso que dice la iglesia que mi carne va a resucitar. Así que yo quiero que mi carne la quemen. O sea, era una afrenta al dogma de la resurrección de la carne. Por eso la iglesia decía, no, el que se crema en estas condiciones no va a la iglesia, en fin. Ahora ha cambiado esa mentalidad y en el nuevo Código de Derecho Canónico lo contempla por múltiples razones. Entre ellas dicen la higiene, la contaminación, el espacio, yo no sé qué. Pero como ahora vivimos cada vez en el espacio más chiquito, ya las urnitas te las hacen cada vez más chiquitas también cuando te morís. O sea, para que no jodas tanto, no molestes mucho, ni siquiera muerto. Entonces ahora nos tiran la cenicita ahí adentro del cinerario. Pero por lo menos el cinerario, esto, es venerar el cuerpo de una persona donde vivió el Espíritu Santo. O sea, ahí vivió Dios por el bautismo, por la comunión, por los sacramentos. Esta cosa medio romántica de decir, sí, yo quiero que me cremen y que esparzan mi ceniza por el monte Évere y que vaya mi suegra, mi suegro caminando. ¿Me entendés? Ese es para joderle la vida al prójimo. No, no se trata de eso. A los muertitos hay que rendirle culto. Nosotros les rendimos un culto a los difuntos. Porque en ellos vivió Dios siempre. Entonces está buenísimo. No está mal que la gente se creme. Pero después, ¿qué hace? Cuando la viuda ya se cansó de llorarlo al difunto y se muere la viuda, a la cajita la hereda la hija, la hija más querida de la mujer, porque la otra no lo va a recibir y al final, la más querida. Y hasta que los nietos no le peguen un pelotazo en el living a la hornita. Entonces está muy bien que la hornita venga al cinerario, que es un lugar de oración, de recogimiento. No esparcir la ceniza por las plazas, por la cancha de fútbol, porque él era hincha de Atlético, es en Tucumán. Bueno, hincha de River. Era hincha de River. Así que en medio de un partido pase un helicóptero y larguen la ceniza y que lo tome crónica televisión. ¿Por qué? Porque quiere aparecer el final, ¿viste? Bueno, esas cosas son medio noveleras. Esas cosas no van. No van con el sentido cristiano de que el cuerpo este incinerado siga recibiendo un culto. Está bien. Si vos te querés cremar, cremate. Pero decile que te pongan en un lugar santo, como hay aquí. Hay mucha gente que no se entera esto del cinerario, ¿no? Bueno, pero es una manera de seguir dándole culto a los muertos. Y no tenerle miedo a la muerte. Por eso celebramos la misa, para pedirle a Dios. Y nunca mejor dicho que en esta basílica de San José. Porque no sé si saben ustedes los devotos, que el que los sigue a San José tiene una buena muerte. Yo no he conocido a ninguno devoto de San José que haya tenido una muerte violenta. Todos se mueren santamente y en gracia de Dios. Porque él no falla. Bueno, hoy estamos pidiendo al Señor que nos dé esa gracia. No sabemos cómo ni cuándo será. Pero qué bueno que en esta misa, si te animás, aceptemos todos juntos la muerte que nos va a tocar. ¿Saben por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos herederos del cielo. Estamos caminando hacia Él. Muchas veces no nos salen bien las cosas. Metemos la pata. Pero nos confesamos y volvemos a comenzar. ¿A dónde te vas a ir? ¡Al cielo! Yo quiero ir al cielo. ¿Saben el cuento ese del borracho que escucha que el cura dice? Y yo lo digo ahora. A ver, levante la mano a los que quieren ir al cielo. Levante la mano. Y el único que no levantó, acá tenemos unas cuantas afligidas que no han levantado la mano, era un borracho. Yo no dudo de la sobriedad de ustedes, ¿no? Pero el borracho no levantó la mano y al cura le dio curiosidad. Dice, hermano, vos sos el único que no querés ir al cielo. Y el borracho dice, se da la vuelta y dice, lo que pasa es que este va muy lleno. Me voy en el otro. Gracias. 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 Gracias.